Yo soy Estefania Martínez y continúas viendo programación aquí en Te Vemos. Hoy vamos a hablar de una empresa que compartió un video en donde muestran a sus 6 trabajadores limpiando una casa, pero la casa no se ha limpiado en 12 años. Las fotos y las imágenes son muy escalofriantes, no hace falta ser un amante de la limpieza para darse cuenta que esta cosa era muy desagradable. Veamos este video. De acuerdo a la empresa My Kind of Clean, el domicilio ubicado en el distrito de Dalton, Inglaterra, corresponde a un hombre viudo de 80 años que debido a su condición física le impide limpiar su casa. Por si fuera poco, se fueron acumulando todo tipo de problemas, como de fontanería, rotura de electrodomésticos y otros detalles que convirtieron la casa en un total desastre. Impresionados por las condiciones en las que vivía el pobre anciano, sus vecinos y amigos se organizaron para contratar a una empresa dedicada a la limpieza, pero no podía ser cualquier empresa porque esto se trataba de un trabajo fuera de serie. Afortunadamente dieron con la indicada, pues basta con ver las increíbles imágenes del después para notar que hubo un gran trabajo de por medio. Y como lo ven, esta empresa británica tardó más o menos 50 horas limpiando la casa completita, pero bastaron 40 minutos para llenar un solo camión de basura. Y bueno, pues esta empresa decidió decirle a los británicos que ellos están comprometidos con sus ciudadanos. Qué manera y qué paz mental. Yo soy Estefania Martínez, espero que tengan un muy buen trayecto. Los invito a que nos sigan en Instagram, arroba te vemos guión bajo y nos vemos en el próximo video.